¡Papá, papá! ¿Qué me trajiste? ¿Qué es esto? Un imán del 911 Ya tenemos 911 en México Sí, es un solo número para atender emergencias En México ahora contamos con un número único de emergencia, 911 En donde se atienden situaciones médicas de seguridad y protección civil las 24 horas todo el año 911, ¿cuál es la emergencia? 911, recuérdalo, úsalo y cuídalo para que esté disponible cuando tú lo necesites Gobierno de la República